El presidente López Obrador acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto con la reforma que regula al outsourcing y lo elimina, o sea, para fines prácticos lo elimina, por lo que desde el sábado 24 de abril entraron en vigor las nuevas disposiciones sobre la subcontratación laboral. El decreto contiene los cambios hechos a siete leyes, que son la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, fíjense todo lo que cambió, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores del Infonavit, Ley al Código Fiscal de la Federación, Ley a Impuestos sobre la Renta, Ley de Impuestos al Valor Agregado, Ley Federal de los Trabajadores a Servir del Estado, todo lo cambiaron solamente por la obsesión de acabar con el outsourcing. La reforma se prohíbe para la subcontratación de personal, pero se permite para servicios especializados o ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de una empresa en lo particular. Esto que parece un tanto complicado elimina el outsourcing. Y si solamente se permite para el uso no preponderante de empresas cuyos trabajos especiales puedan ser llevados a través de una nómina en una forma de outsourcing, en términos gruesos de los cinco y medio millones de personas contratadas hoy en el outsourcing, cuatro millones se van a perder de seguro, lo que hará que migre la población económicamente activa, gran parte de esa población, de la economía formal a la informal. Y el pasarla a la informalidad aumentará las cifras. No dudaría en lo más mínimo que para finales de esta administración, por cómo va, la población económicamente activa en la informalidad pase del 60 por ciento del total al 80. Cuando se pretendía que bajara un 1 por ciento, es decir, del 60 al 69, subirá al 80. Las medidas populistas de este hombre son insaciables, invariables, inflexibles, insensibles. Esto es un golpe brutal.